1, 2, 3, 4, 5 Atrapé un pescado vivo 6, 7, 8, 9, 10 Luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste tú? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedito te mordió? Del meñique se prendió 1, 2, 3, 4, 5 Atrapé un pescado vivo 6, 7, 8, 9, 10 Luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste tú? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedito te mordió? Del meñique se prendió ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Es hora de despertar! Es hora de despertar Es hora de despertar Un nuevo día ya llegó Es hora de despertar ¿Y ahora qué toca? ¡Hora de lavar tu cara! La cara vamos a Lavar y jabonar La piocha, piel y mejillas Vamos a limpiar ¿Y ahora qué? ¡A cepillarte los dientes! Tus dientes vamos a Con pasta cepillar De arriba a abajo encias También cepíllalos muy bien ¿Y ahora qué? ¡Es hora de desayunar! Hay que desayunar Hay que desayunar Si fuerte tú quieres estar Hay que desayunar ¡Mmm! ¿Y ahora qué? ¡A cepillarte los dientes! ¡Otra vez! Tus dientes vamos a Volver a cepillar Para una sonrisa linda Vuelve a cepillar ¡Otra vez! ¿Y ahora qué? ¡Hora de peinar tu pelo! Es hora de peinar Tu pelo cepillar Si alacio o risado Tú muy guapo vas a estar ¿Y ahora qué? ¡Es hora de vestirte! Es hora de vestirte Es hora de vestirte Qué bien te ves vestido Así tan elegante al fin ¡Y ahora qué? ¡Los zapatos y el abrigo! Es hora de ponerte Zapatos y abrigo Para salir a correr Abrígate muy bien ¡Ahora qué? ¡Hora de despedirse! ¡Bye! 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 Bye! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres otro niño me querrá H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres otro niño me querrá Chocolate, molinillo, corre, corre que te pillo Estirar, estirar que el de cuernos va a pasar El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres otro niño me querrá H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres otro niño me querrá Chocolate, molinillo, corre, corre que te pillo Estirar, estirar que el de cuernos va a pasar Pimpón es un muñeco con manos de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco con manos de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de martil Y aunque no le gusta no llora ni hace así Se desenreda el pelo con peine de martil Y aunque no le gusta no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Y cuando las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, Pimpón se va a dormir Y cuando las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, Pimpón se va a dormir Pimpón es un muñeco con manos de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco con manos de cartón Se lava la carita con agua y con jabón A seis patitos un día conocí Unos blancos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua, 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 cua Cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, 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 cua Cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua A ram, sam, sam, a ram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam A ram, sam, sam, a ram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam A-R-A-P-I-C-A-R-A-P-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-RAM-SAM-SAM A-R-A-P-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-C-U-L-I-RAM-SAM-SAM Podemos ir más rápido Aceleremos nuestro canto Y si vamos más rápido Más rápido Máxima velocidad No soy bonita ni lo quiero ser Yo pago dinero como otra mujer La volvió a pasar Me volvió a decir Las niñas bonitas no pagan aquí Al volver la barca me volvió a decir Esta morenita me ha gustado a mí Música Al pasar la barca me volvió a decir Esta niña lista me ha gustado a mí Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca Una, dos y tres Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca Una, dos y tres Al pasar la barca me dijo El barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Yo pago dinero como otra mujer Y a la barca me dijo Y a la barca me dijo Y a la barca me dijo Yo no soy bonita ni lo quiero ser Yo tenía diez perritos Yo tenía diez perritos Uno se perdió en la nieve Uno se perdió en la nieve Ya no tengo más que nueve Ya no tengo más que nueve De los nueve que quedaban De los nueve que quedaban Uno fue por un bizcocho Uno fue por un bizcocho Ya no tengo más que ocho Ya no tengo más que ocho Música De los ocho que quedaban, de los ocho que quedaban Uno fue aprender inglés, uno fue aprender inglés Ya no tengo más que siete, ya no tengo más que siete De los siete que quedaban, de los siete que quedaban A uno ya no le veréis, a uno ya no le veréis Ya no tengo más que seis, ya no tengo más que seis De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban, uno se fue con Andrés, uno se fue con Andrés, ya no tengo más que cinco, ya no tengo más que cinco. De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban, uno se marchó al teatro, uno se marchó al teatro, ya no tengo más que cuatro, ya no tengo más que cuatro. De los cuatro que quedaban, de los cuatro que quedaban Uno se subió al tren, uno se subió al tren Ya no tengo más que tres, ya no tengo más que tres De los tres que me quedaban, de los diez que me quedaban Uno se fue con el gato, uno se fue con el gato Ya no tengo más que dos, ya no tengo más que dos De los dos que me quedaban, de los dos que me quedaban Uno se llevó San Bruno, uno se llevó San Bruno Ya no tengo más que uno, ya no tengo más que uno Y el uno que me quedaba, y el uno que me quedaba Se me escapó por un cerro, se me escapó por un cerro Ya no tengo ningún perro, ya no tengo ningún perro Ratoncito tan travieso Zumba pa Va corriendo por el suelo Zumba pa Y mamá la pobrecilla Zumba pa Le lanzó una zapatilla Zumba pa Corre, corre al hospital Y... Zumba pa El hospital está cerrado Zumba pa Ve corriendo a la farmacia Zumba pa La farmacia estaba abierta Zumba pa Dos curitas le aprietan Zumba pa Largas como una chancleta Zumba pa El ratoncillo se sujeta Zumba pa Y aquí acaba la historieta Zumba pa Ratoncito tan travieso Zumba pa Va corriendo por el suelo Zumba pa Y mamá la pobrecilla Zumba pa Le lanzó una zapatilla Zumba pa Corre, corre al hospital Y... Zumba pa El hospital está cerrado Zumba pa Ve corriendo a la farmacia Zumba pa La farmacia estaba abierta Zumba pa Dos curitas le aprietan Zumba pa Largas como una chancleta Zumba pa El ratoncillo se sujeta Zumba pa Y aquí acaba la historieta Zumba pa Zumba pa Este es mi chupete Este es mi chupón Chupete, chupón Te quiero yo Traigo mi chupete Donde quiera que yo voy En la playa En el verano Y frío ya sin sol Él siempre me acompaña Yo solo nunca estoy Amo a mi chupete Me sirve tanto a mí Si lo necesito Él siempre está allí Este es mi chupete Este es mi chupón Chupete, chupón Te quiero yo Mi chupete está conmigo A la hora de dormir Lo meto en mi boquita Lo meto en mi boquita Y me recuesto Muy feliz Qué fácil es dormir Si yo lo tengo aquí Amo a mi chupete Me sirve tanto a mí Si lo necesito Él siempre está allí Este es mi chupete Este es mi chupón Chupete, chupón Chupete, chupón Te quiero yo Este es mi chupete Este es mi chupón Chupete, chupón Chupete, chupón Te quiero yo Ha estado conmigo De que supe saludar Ahora ya camino Y hasta hablo por celular Hay tanto que contar Y con él no puedo hablar Aun teniendo mi chupete Empiezo a pensar Lo tengo que dejar Porque soy niño grande ya Arrorro mi niño Arrorro mi sol Arrorro pedazo De mi corazón Este niño lindo Se quiere dormir Y el picaro sueño No quiere venir Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear en coche Este niño lindo Ya quiere dormir Háganle la cuna De rosa y jazmín Arrorro mi niño Arrorro mi sol Arrorro pedazo Arrorro pedazo Arrorro pedazo De mi corazón Este niño lindo Se quiere dormir Y el picaro sueño No quiere venir Este niño lindo Este niño lindo Que nació de noche Este niño lindo Quiere que lo lleven A pasear en coche Este niño lindo Ya quiere dormir Háganle la cuna Háganle la cuna De rosa y jazmín Háganle la cuna Háganle la cuna Háganle la cuna Háganle la cuna Tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz Y tú lo sabes Grita viva Viva Si eres feliz Y tú lo sabes Grita viva Viva Si eres feliz Y estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz Y tú lo sabes Grita viva Si eres feliz Y tú lo sabes Mueve los pies Si eres feliz Y tú lo sabes Mueve los pies Si eres feliz Y estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz Y tú lo sabes Mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Se ha acabado la tormenta y van saliendo a festejar Unas ranas muy contentas toman jugo y rico pan Cro cro diri diri dam Cro 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 diri diri dam Ay que ritmo llevan ellas, tocan fuerte y sin parar Una ranita sube el cerro porque quiere ir a jugar Cro cro diri diri dam Cro 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 diri diri dam Cro 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 diri diri dam Cro 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 diri diri dam Por lo alto en la montaña un perro las quiere atacar Las ranitas aterradas corren, corren sin parar Cro cro diri diri dam Cro 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 diri diri dam Cro 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 diri diri dam Cro 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 diri diri dam Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le están, piden queso, le están hueso Piden vino, si le están, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le están, piden queso, le están hueso Piden vino, si le están, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le están, piden queso, le están hueso Piden vino, si le están, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le están, piden queso, le están hueso Piden vino, si le están, se marean y se van Piden vino, si le están, piden queso, le están, piden vamos Piden vino, si el unicornio no le están, piden chien Piden vino, si le están, piden ganas ¡Gracias!